¿Qué te digo? No creo que la izquierda lo pueda solucionar, pero bueno... No, la izquierda entró en un discurso perimido, pero también el sistema partidario está en un ejercicio perimido de lo que... Te vuelvo a repetir, no es una democracia participativa, descentralizada, con independencia de poderes, ni con una regulación popular tampoco... Yo entiendo todo el... ¿Cómo entender el discurso de izquierda?